Todo lo que Lidl dejará de vender en 2019 la cadena alemana agotará el stock de artículos de plástico de un solo uso y luego los irá reponiendo por productos similares fabricados con materiales más sostenibles y reciclables ni pajitas ni vasos ni platos ni cubiertos ni bastoncillos de algodón. Lidl ha declarado la guerra al plástico de un solo uso y ha anunciado que en 2019 eliminará estos artículos de todas sus tiendas en España, donde la compañía ya ha comenzado la retirada progresiva de bolsas de plástico de un solo uso. La quinta cadena por cuota de mercado mantiene un ambicioso programa de reducción de plásticos que ya ha comenzado y que llegará tan lejos como eliminar los cubiertos de plástico que incluyen los platos preparados por ejemplo. La cadena alemana agotará el stock de estos artículos y luego los irá reponiendo por productos similares fabricados con materiales más sostenibles y reciclables.